Kim Jung Jung se reunirá con sus fans luego de su salida del servicio militar Si tú eres seguidor del canal recordarás que hace algunas semanas atrás te informé de la salida de Kim Jung Jung del servicio militar pues la fecha llegó el día 11 de febrero, obviamente con fecha de Corea del Sur el idol de 30 años dio por terminado su servicio militar que lo tuvo ausente del mundo del entretenimiento por 21 meses recordemos que Kim Jung Jung ingresó en mayo del 2015 como soldado activo al servicio militar de Corea del Sur lo cual hizo que por casi dos años suspendiera todas sus actividades de promoción en su carrera musical y como actor se sabe poco sobre la salida del idol del servicio pero en las pocas declaraciones que dio el día de ayer mencionó que se siente como si la segunda etapa de su vida comenzara ahora ya que aprendió muchas nuevas cosas y superó diferentes dificultades que había en su vida durante su estancia en el ejército aprendió a ver diferentes cosas desde una perspectiva distinta además añadió que espera que las personas confíen más en él en un futuro en cuanto a sus próximos planes aún no hay nada seguro pero lo primero que desea hacer es ver a su familia a sus padres pues solo los ha visto un par de veces desde su enlistamiento en 2015 aunque tampoco quiso asegurar sus próximas promociones sin consultar a su agencia el idol si mencionó que planea reunirse con sus fans pronto en cuanto a regle los asuntos pendientes que tiene aún no hay planes para que regrese a la música o a la televisión en próximas fechas aunque no se puede descartar la posibilidad de que el idol retome su carrera para la segunda mitad del año In Spring Generation fue el último proyecto televisivo que Kim Jung Jung protagonizó antes de su enlistamiento asimismo suspendió las actividades de promoción por el extranjero de su último trabajo musical Timming lanzado en julio del 2014 por otro lado el cantante tiene pendiente una audiencia ante la corte coreana para el próximo mes de marzo para resolver la situación jurídica en la que se encuentra recordemos que en el mes de enero la parte defensora de Kim Jung Jung declaró que presentaría cargos en contra de la señorita Choi por difamación y fraude por el momento ya tenemos a Kim Jung Jung de vuelta y esperemos que su agencia emita algún comunicado oficial con las próximas actividades del cantante para finalizar este vídeo quiero mandarles saludos a Maritere Guzmán también saludos a Yesiquita Córdoba que también me pidió que por favor hablara de este tema saludos a recuerda que si tú quieres saludos en mi facebook voy a poner el post sobre este vídeo lo tienes que compartir y así ya te mandaré saludos vale y pues nada hasta aquí el vídeo del día de hoy espero les haya gustado estén muy atentos del canal porque hay por ahí alguna sorpresilla y el próximo martes de 10 también va a haber un vídeo especial chau